Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Si ustedes han resistido la tentación de presenciar el Real Madrid-Bayern de Múnich, sean bienvenidos. Y si están viendo a los madrileños contra los teutones, bávaros o de allí de donde sean, bueno, pues entonces, mala suerte en este caso. Bueno, programa diverso el que afrontamos hoy y que comenzamos con el Premio Princesa de los Deportes. Pues ya tenemos en esta nueva edición, nueva galardonada, la persona de Carolina Marín. Escuchamos el fallo del jurado. Ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 a Carolina Marín por su extraordinario palmarés en badminton, un deporte en el que ha llegado a ser un referente internacional. Carolina Marín, primera y única deportista no asiática, campeona olímpica en esta disciplina, además de la mejor jugadora de la historia del badminton en España y una de las mejores del mundo, es un ejemplo de superación, fuente de inspiración y transmisora de valores dentro y fuera de la pista. Oviedo, 8 de mayo de 2024. Bueno, pues después del fallo del jurado se producían las lógicas valoraciones de los integrantes del mismo. Les escuchamos. Un ejemplo de muchas cosas, de superación, ha sufrido lesiones muy importantes últimamente en su carrera y siempre ha mostrado una superación espectacular y yo como miembro del jurado lo único que puedo decir es que estoy muy satisfecho y todos los miembros del jurado coincidirán que ha sido un premio muy justo y muy merecido. Había grandes historiales, candidaturas fuertísimas y hemos ido poco a poco, nos ha costado mucho trabajo llegar al nombre de Carolina, pero yo creo que tiene méritos suficientes como para ser digna y estar en esa foto de lo que representa la fundación y lo que representa ella misma en sí por sus valores. Lleva 10 años ganando títulos de todo tipo y es un ejemplo de mujer como deportista y como campeona dentro y fuera de la pista. En el play y en los momentos malos que ha sido cuando ha tenido las lesiones que han sido durísimas y ella las ha superado con una sonrisa. Bueno, muy contentos con este premio porque refleja todo lo que buscamos, un palmarés brillante con sus historias de superación, de lesiones, que fue capaz a volver a competir al máximo nivel y todo lo que transmite en el deporte, en el badminton como aquí en España, que es pionera y gracias a ella muchos niños, muchos clubes empezaron a conocer el mundo del badminton. Muy contentos porque es un gran premio y la verdad que se lo merece Carolina Marín. Ella lo que está claro es que nos ha inspirado a todos en la recuperación de esas lesiones, de con qué tesón lo ha hecho, volver a ganar y eso en un deportista dice mucho de su fuerza mental. Y Carolina Marín es una fuente de inspiración para todos, no solo por sus logros deportivos, sino por lo que transmite a la gente, por esa calidad humana que tiene dentro y fuera del terreno de juego, de la pista y eso ha tenido también muchísimo peso para que ya al final haya sido elegida princesa de Asturias. Y como no todo va a ser, premio princesa de Asturias de los deportes, enhorabuena a Carolina Marín. En la actualidad de la jornada en la capital asturiana también hay que señalar que tenemos las fiestas de la ascensión a la vuelta de la esquina, ya lo saben, la ascensión, el tradicional homenaje de Oviedo al campo y sus gentes. Hoy ha tenido lugar en la mañana la presentación del menú de la ascensión. La patronal de hostelería y turismo Otea y el ayuntamiento colaboran en la organización de las jornadas del menú de la ascensión, que se desarrollarán en 48 establecimientos de la capital asturiana del 9 al 12 de mayo. Se agradece desde el ayuntamiento el trabajo y esfuerzo de la patronal hostelera para seguir aumentando en cada edición el número de locales participantes indicados en un gastromapa. Menestra de verduras, carne gobernada, estilo Oviedo y tarta de queso con cerezas componen una propuesta verdaderamente sabrosa. Desde Otea agradecen el apoyo del consistorio y valoran el impulso de la capital española de la gastronomía que está dando Oviedo, situándolo como referente del buen comer. En palabras del presidente local de la entidad, califica de acertada la estrategia de realizar muchos eventos gastronómicos a lo largo del año. Bueno, pues ya lo saben, esa era la presentación de las jornadas del menú de la ascensión. Ahora, como siempre, cabecera y comenzamos. Bueno, pues después de pulsar lo que es la actualidad del día, con ese premio princesa de los aportes, con esa presentación del menú de la ascensión. Y antes de dar paso a la mesa de debate, de análisis y de tertulia, bueno, pues llega un momento que creo que nos lo merecemos, de pasarlo bien, pasarlo bien por medio de la magia. Y ahora habrá quien diga, para magia hasta el mundo, bueno, viendo cada vez que uno se asoma al televisor o a los periódicos. Pues sí, pues sí. Al mal tiempo, buena cara. ¿Por qué? Porque un año más, este fin de semana próximo, en Corvera y también en Sierro, en Lugones, más concretamente, bueno, pues va a tener lugar un cónclave, un festival de magia, un certamen, bueno, pues donde va a estar lo más granado de la magia a nivel nacional y yo no sé si internacional. Eso nos lo dirá la persona que sabe muchísimo de todo esto. ¿Por qué un mago no llega pronto ni tarde? Sino que llega en el momento preciso, o llega en el momento que se necesita, o llega en el momento adecuado, o no sé cuándo llega, pero sí sé que ya ha llegado y está con nosotros. José Armas, el ilusionista. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bien, no sé si metí la pata citando la frase del Señor de los Anillos, pero bueno, algo parecido era. Yo es que me acabo de enterar que es del Señor de los Anillos. No veo el Señor de los Anillos. Ni ves Señor de los Anillos, ni ves Harry Potter, ¿qué pasa ahí? Nunca vi Harry Potter. Me convencieron una vez una amiga para ver una peli de Harry Potter, creo que la uno, empecé por el borde, pero no debí de aguantar media hora. Esto de alojamora y todo esto. Bueno, de hecho yo me entero de cosas de Harry Potter por la gente que viene a los espectáculos, por ejemplo en los fotocall. Los niños siempre te preguntan, ¿y cómo te haces mago? ¿Y cómo aprendiste a hacer mago y tal? Y me acuerdo que una vez preguntaba a unos niños, ¿qué fuiste a Hogwarts? Ahí está. Y yo estaba haciendo la foto de unos niños y tal. Y yo decía, ¿qué fuiste a Hogwarts? Yo puse así cara de póker y las parteneras mías, las bailarinas, dijeron, Hogwarts es el colegio de Harry Potter. Y yo, ah, vale. Ahora ya sé que Hogwarts es el colegio de Harry Potter, pero ni me he leído el libro ni he visto una película. Sé que Muggle o algo así son los que no son magos o no tienen poderes. No, los que sus padres no fueron magos o algo así. Sí, o que son... Yo creo que es como los que no son magos o algo así. Yo es que sé que tengo un par de amigas que se meten conmigo a veces y cuando me quieren vacilar me llaman Muggle. Y entonces es que es como el mago o no mago, el que no tiene poderes. Pero hasta ahí llega mi conocimiento de Harry Potter. Tuve que ver Harry Potter, creo que me quedé en la cuarta o por ahí. Cuando toque ver la quinta, pues allí me sentaré en el sofá. Pero ni El Señor de los Anillos, ni Harry Potter, ni Star Wars, ni Star Trek. Yo estudié Ingeniería Informática y me enteré en segundo de carrera que Star Wars y Star Trek no eran la misma película. Que casi me echan de la facultad, porque claro, eso era un sacrilegio. Y con razón. Pero nunca vi tampoco películas frikis y cosas de esas. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, te preguntaron, ¿fuiste a Hogwarts? Y dijiste, no, al Alfonso, o no, al Instituto Pando. Bueno, bien, lo mismo da. Perfecto. A Loyola. A Loyola, en este caso. Oye, pues también. Seguro que aprendió más en Loyola que en Hogwarts. Vamos a ver. Certamen de magia. Un año más. ¿Qué novedades? Y ya va mucho. Y ya va mucho, que ya son unos cuantos. ¿Qué novedades para este año? Bueno, pues lo volvemos a hacer simultáneamente en Corvera y en Siero. Y traemos un poco todos los tipos de espectáculos de magia. Es decir, la gente que pase este fin de semana por Corvera o Siero puede ver espectáculos de hipnosis. Va a haber galas de magia con varios magos. Va a haber magia familiar. Es decir, a lo largo de tres días, tanto en Corvera como en Siero, tendrán todas las disciplinas del ilusionismo con magos de prestigio nacional e internacional. Y se van a simultanear ambas localidades. Es decir, la hipnosis es el viernes en el Auditorio de Lugones. Será el sábado en el Teatro de Corvera. La gala de magia, al revés, será el viernes en el Teatro de Corvera. Y el sábado en el Auditorio de Siero. Magia familiar habrá también viernes y domingo. Se van a ir intercambiando los días. Pero ambos municipios, tanto Corvera como Siero, tendrán los mismos espectáculos. Es decir, el que diga, oye, yo voy a lo de Lugones, va a poder verlo. No va a tener que ir a Lugones y a Corvera. En Lugones va a poder verlo todo, en Corvera va a poder verlo todo. El único que se va a tener que multiplicar soy yo, que soy el director. Y voy a tener que estar pendiente de espectáculos que se están haciendo simultáneamente en Siero y en Corvera. ¿Y qué problema tienes para eso? No, ninguno. De hecho, ahora mismo estoy en otro canal de televisión. Ahí estamos. Ahí estamos. Correcto, correctamente. Pero sí, la gente puede ver todos los espectáculos porque unos días harán en Corvera, otros en Siero. Que quiera ir a Lugones a ver la hipnosis el viernes, puede ir a ver la gala el sábado a Siero. Y el que quiera ver la gala el viernes en Corvera, puede ir a ver la hipnosis en Corvera el sábado. Al que le guste mucho la hipnosis puede verla el viernes en Lugones y el sábado volver a Corvera. Hablaremos luego de la hipnosis. Sí, sé que es un tema que te gusta. ¿Tienes una hipnosis pendiente? Sí, tengo muchas cosas pendientes en esta vida. Bueno, vamos a ver. Magos. ¿Con quién se va a contar? ¿Qué plantel de magos traéis este año? Pues mira, tenemos en la hipnosis, que la hace Siete Martín, que es un hipnotista especialista en temas de mentalismo, hipnosis y demás. En la gala de magia actuarán conjuntamente Héctor Sansegundo y Magia Edgar. Sansegundo se encargará de la parte de magia cómica, magia participativa, magia hablada. Y Magia Edgar de las grandes ilusiones. Es todo esto de hacer aparecer y desaparecer personas, atravesarlas con espadas. Además, la parte ya más de grandes ilusiones, magia general, se encargará él. Además, está ahora de gira por Francia. Y bueno, es también un prestigio que lo podamos tener en nuestro festival. Y luego la magia familiar, que será viernes, sábado y domingo, que está pensada ya para público familiar y de todas las edades, que será el, como digo, viernes, sábado y domingo y será Héctor Sansegundo el que se encargue de ella. Claro. Y vamos a ver, para no perderse, porque habrá, oye, cosas que digas, mira, oye, si no se tiene mucho tiempo, pero lo que no hay que perderse es esto. Es que está muy feo que diga yo. Ya lo sé. Lo que hay que perderse es lo que... No hay que perderse nada. No hay que perderse nada. Correcto. Y además, como es viernes, sábado y domingo y se repite en los dos sitios, malo será que el que quiera ver hipnosis la puede ver el viernes y si no el sábado, el que quiera ver la gala la puede ver el viernes y si no el sábado y el que quiera ver Magia Familiar la tiene el viernes, el sábado y el domingo, mañana y tarde. O sea, malo será. Malo será que el que quiera verlo lo puede ver. ¿Qué no se tienen que perder? Nada. Nada. Esa es la respuesta adecuada. Toda la información para horarios, entradas y demás, página web, magiasturias.com. En magiasturias.com, con dos as, magiasturias.com. Ahí tienen todo el programa, tienen los horarios, los lugares, tienen información de los magos, tienen vídeos. Así que yo recomiendo a todo el mundo porque es un lío, son muchos días, son muchos espectáculos. Magia Asturias, con las dos as, magiasturias.com. Y ahí tienen toda la información. Y si no, en redes sociales ponen José Armas el ilusionista, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, José Armas el ilusionista. Y ahí tenemos también todos los programas, vídeos y demás. ¿Momento del tema magia a día de hoy? Siempre te pregunto esta pregunta, pero creo que es tan clásica que te la pregunto. ¿En qué momento está? Sí, porque vamos a ver, te hago el razonamiento que te hago todos los años también. Antes en los programas de... Cuando había solamente un canal en televisión y todos nos sentábamos los sábados a ver la tele, en aquellos programas de noche de fiesta y todo aquello, siempre había un mago, ¿vale? De repente desaparecieron. Yo no sé si hubo una epidemia. Luego volvieron. Por eso te pregunto, ¿en qué momento estamos ahora? Ahora hay magos en todos los canales. En todos los canales. Y hay películas de magos. Sí, eso es verdad. Que tú no ves... No, las películas de magos y las que no veo son las de Harry Potter. Pero hay muchas películas. Está El truco final, El prestigio, está Ahora me ves, está Focus. Hay muchas películas basadas en ilusionistas, en magos. Hay series de televisión también, basadas en varias series, en magos. Hay muchos programas de magia en televisión, programas exclusivos de magia y muchos programas en los que se habla y se lleva a magos. Y la verdad que es una cosa que pasan las décadas, pasan incluso los siglos y sigue estando de moda, ¿no? Porque a la vez que la sociedad avanza y la sociedad cada vez tiene más conocimiento, incluso ahora más accesible la general conocimiento, pero los magos también vamos adaptándonos a los tiempos para seguir siendo capaces de sorprender al público. Eso te quería preguntar, vamos a ver, cuando decidís, pongo tu caso como ejemplo, ¿no? Decir, oye, voy a dedicarme a esto de la magia. Claro, tiene que ser un aprendizaje continuo. Tú no puedes decir, bueno, hasta aquí y ya está, y hago estos espectáculos y hago bien, ¿no? Tienes que continuar el aprendizaje, porque claro, llega un momento que el repertorio se agota, ¿no? No puedes repetir constantemente por espectacular que sea lo que muestres, ¿no? A ver, es verdad que un mago profesional, sea yo o sea otro, tiene un repertorio suficientemente amplio, yo creo que como para jubilarse. Ah, sí. O sea, quiero decir, yo hay los números que hago en espectáculos, pero hay muchísimos más números que no hago en un espectáculo por cuestión de tiempo. Es decir, un espectáculo tienes que hacer hora y media, dos horas, pero números de magia sabes para hacer muchísimas horas. Si un espectáculo puedes tener de gira dos, tres años, con los números que sé ahora mismo, podrías decir, no aprendo más. Pero nadie hace eso. Porque tú estás constantemente planteándote retos, queriendo hacer el más difícil todavía, queriendo probar cosas nuevas. Incluso pues ahora últimamente estoy preparando unos números, bueno, preparando y haciendo ya con teléfonos móviles del público y nada más, bueno, adaptándote un poco a los tiempos que corren. Y ahora cuando estaba estas semanas atrás precisamente preparando estos números, me decía una persona que trabaja conmigo, dice, bueno, pero en realidad, porque decía, es que ayer me acostaba a una a la mañana, antes de ayer a las dos y tal, estoy preparando esto, enseñando esto, estoy de magia ya que me explota la cabeza. Sí. Y me decía, bueno, pero ¿para qué te matas si ya tienes números de sobra? Pero es que necesito... Tengo que evolucionar. Necesito aprender cosas nuevas, necesito hacer cosas nuevas, porque yo si no también me canso de hacer siempre los mismos números. Completamente de acuerdo. ¿Cómo te inicias en esto de la magia? Cuando un buen día, no sé si es por hobby, y dices, bueno, ahora que ya tengo el hobby dominado, ahora voy a hacer de ello un oficio, o si ya tuviste claro, de decir, oye, tú qué quieres ser, yo abogado y tú arquitecto y yo mago. Vale. Bueno, yo creo que es muy difícil que una persona que vive de su hobby se lo haya planteado como un objetivo, no es una cosa que surge de forma natural. Es decir, yo de pequeño quería ser biólogo como mi padre, cuando ya empecé el cuarto de la ESO, bachiller, como se me van muy bien las matemáticas, me convencieron para hacer una ingeniería, los profesores, hice ingeniería informática, por eso era el antifree, que no veía Star Wars y Star Trek y nada, y yo hacía magia en mi tiempo libre desde pequeño. ¿Qué pasa? Cuando entro en la universidad, claro, allí los exámenes se logran en febrero y junio, no tengo mucho tiempo, era como en el bachiller, que tienes exámenes a las semanas y estás muy focalizado en sacar buena nota media y nada más. Y empiezan a surgirme ofertas de espectáculos a las cuales yo siempre decía que no, porque me daban puro y decía, yo esto lo hago en plan amateur para amigos y demás. Hasta que empiezo a ir a ver a los niños con cáncer del hospital y me piden que les haga una gala para recaudar fondos en el Filarmónica. Yo hasta entonces había rechazado ofertas de dinero por actuar, porque un día estás en un sitio y te ve uno que es el director de festejos de no sé dónde, o que tiene una empresa de eventos o que es concejal de cultura no sé dónde, y me ofrecían, y yo decía que no. Pero claro, a los niños con cáncer no les pude decir que no, y dije que sí. Pasé más miedo aquel día para actuar, pero bueno, era como tres meses después, entonces tuve tiempo de prepararlo bien. Uy, salió muy bien, todo el teatro Filarmónica lleno, la gente aplaudiendo y tal. Y ahora, esto fue un sábado, a partir de lunes empecé a decir que sí. El mismo lunes ya dije que sí a un contrato. Entonces yo estaba estudiando, pero ya me di cuenta que ganaba dinero como para poder vivir de la magia. Acabé la carrera para tener el título de adorno, pero bueno, dije, ya que es forno estar aquí, pues tengo el título, pero ya me dediqué a la magia en paralelo con 21 años. Había montado también la empresa, la productora de festivales y espectáculos, y entre la productora que organizaba festivales y espectáculos y los espectáculos míos, pues ya, me dediqué a mi hobby. Claro. Más divertido que la informática. Por supuesto, dónde voy a parar. Citabas a los niños. Los niños son el público más exigente. Quiero decir, yo por ejemplo, tú me haces un truco de magia. No, vosotros no decís trucos, ¿no? No decís efecto. Un efecto de magia, bueno, y yo, pues oye, me quedo sorprendido, porque bien, yo para esto soy muy niño también, pero un niño te puede decir, ¡eh, que acabas de hacer no sé qué! Y no se cortan en decirte esto. Quiero decir, ¿es el público más difícil? Bueno, yo no sé si diría más difícil, pero sí es verdad que es muy sincero. Es decir, el niño no te va a perdonar el fallo, el niño no es prudente como el adulto. Pero no, tampoco lo calificaría como difícil. Son más inocentes también. No hacen el razonamiento que hace el padre. Si vas a preguntar, ¿y a quién le sorprende más, al niño o al adulto? Es diferente. Es decir, por un lado el niño vive en ese mundo de ilusión, entonces el niño está viendo a un mago, entonces para él ya, el hecho de que haga, es que él te ve como una persona con poderes. Sí, sí, por supuesto. Al niño no le sorprende tanto los poderes como el ver a una persona que tiene poderes, porque al niño encaja en su lógica. Es decir, ve un cartel que anuncia a José Armas en el teatro tal, va a ver al teatro a José Armas y corta a una persona en dos. Ya está, para el niño esto es lo más normal del mundo, porque era un mago. Entonces que corta a una persona en dos, entra en la lógica del lógic. El padre es al revés. Fijo, no me van a cortar en dos hoy, quédate tranquilo. Si nos estás viendo, quédate tranquilo, que este señor no me va a cortar en dos. Si rebajaras, si en vez de así cortaras... Perfilar, ¿no? Sí, no me venía mal, las cosas como son. Pero bueno, perdona que te interrumpí. No, y el padre, en cambio, se marcha más sorprendido por otros motivos. Porque el padre, como no creen que hay una persona que pueda tener poderes, obviamente, pues dice, esto es este cabrito del mago. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo adivinó lo que estaba pensando? ¿O cómo estaba allí y apareció allí arriba? Claro. ¿O cómo cortó a una persona en dos, que yo estoy viendo medio cuerpo por ahí, moviéndose otro medio cuerpo por aquí? Sí. Entonces el padre le sorprende, pero por otros motivos, ¿no? Porque quiere encajar dentro de su lógica... Quiere darle una lógica. Cosas que con sus conocimientos no pueden tener explicación. Incluso a veces encuentran explicaciones muy retorcidas, mucho más retorcidas que la realidad. Que lo que es el efecto en sí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora que citas lo de cortar a la gente por la mitad. Vamos a ver. ¿Alguna vez se murió o no? No, yo creo que te vi hacer un efecto de esos en un inicio de la Navidad en el Corte Inglés, aquí en Oviedo, con una chica... Es verdad que siempre... Mira, no que me acuerdo, pero siempre me recuerdas que me viste allí por primera vez. Sí, 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 ahí te vi. Y yo pienso, vamos a ver. Tú aquí tienes la baraja, ¿vale? Luego te preguntaré una cosa acerca de la baraja. Luego vas a hacer un efecto... Ya voy yo pillando lo de... Vas a hacer un efecto con las cartas. Vamos a ver que todo va bien. Estoy seguro que todo va bien, perfecto. Vamos a suponer que... Oye, hay un error, porque el error también es posible, quiero decirte. Hasta el Madrid dice cuando en cuando lo eliminan de Champions, ¿vale? Correcto. Pero ¿qué pasa si el error se produce cuando tú tienes en la mano una espada, una cuchilla gigantesca modelo guillotina y la chica aquella tan estupenda está allí dentro de la caja y no sé qué? O sea, sé que a lo mejor no es lo más correcto. Preguntar a un mago qué pasa cuando ve venir el fallo o esto. Pero en las cartas entiendo que tiene arreglo. Pero en esto otro. ¿En qué otro? En lo de la cuchilla, la espada y la madre. Bueno, en lo de las cartas o en otras cosas siempre hay un plan B y un plan C y la gente no se da cuenta del error. Porque la gente no sabe el final. ¿Hay un plan de fútbol? Siempre. Hay uno o varios. Y de hecho hay planes de planes. Bien. Es decir, si por ejemplo hay un número en el que las cartas salen volando y yo con una espada las atravieso en el aire, pues me ha pasado a veces de con la espada darle a la chistera sobre... Yo echo las cartas en una chistera, que está sobre una mesa, salen volando y en el aire yo atravieso tres que están pensando tres espectadores. Pues hay veces que al hacer así con la espada he lanzado la chistera, se ha ido todo al suelo y entonces ya ni van a salir volando ni las voy a pinchar. Claro. Bueno, pues entonces cojo y las adivino. Hay tres personas que creen que les iba a adivinar la carta de pensamiento pues las adivino de otra manera. Sí, sí. O las hago a aparecer de otra manera. Sí. Hay cosas que a veces no dependen de nosotros. Es decir, usamos fuego, explosivos, detonadores que se activan por control remoto. Pues de repente pasa un coche oficial con unos inhibidores o aparcalado del teatro y todos los controles remoto que activan los explosivos. Ya se fue. Bueno, pues siempre hay un plan B de en caso de que pase tal yo meto tal juego. Sí. En un teatro se cayó una vara de luces, se enganchó con una cuerda que teníamos colgada una cosa al techo, no llegó a caer al suelo pero no me cayeron 30 focos encima de la cabeza por medio metro. Sí. Entonces en ese momento, claro, yo me acuerdo de ver a los técnicos en pánico en la cabina bajar corriendo. Sí. Se cerró el telón, yo me puse por delante el telón y mientras arreglaban eso pues yo fui haciendo otro juego con la gente. Siempre tienes un plan B o un plan C porque hay cosas que son mecánicas que no dependen de ti. Si hay que caer una vara de luces pues ¿qué haces? Es decir, la máxima es que el espectáculo tiene que continuar. Siempre, claro. Y la gente no se tiene que dar cuenta de que hay un fallo y si hay un fallo que no depende de ti es decir, si hay que caer una vara de luces en el teatro pues la gente lo entiende y lo que no haces es decir bueno, pues vamos a estar 20 minutos ahora mientras los tenes. ¿Entiendes? Pues entonces coges y haces otro juego con el público o con otra cosa. O sea, en el caso de lo que dices tú de cortar a alguien en dos y demás hemos tenido algún accidente. De algunos será más... Bueno, voy a contar uno. Sí, venga. Dale. La chica que lo sufrió me estará viendo. Hay un número, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí, está viva. Está viva. Pues si estuviera muerta no lo estaría contando. Y camina bien y todo, ¿no? Sí, sí. Porque es una vida normal. Hay un número en el que la chica se mete en una estructura así muy pequeña la presentamos con plástico en un sitio donde está bastante comprimida y yo meto 29 lanzas de madera que atraviesan de lado a lado la estructura precintada en plástico donde está ahí adentro. Esto cuando la gente lo ve la gente se monta muchas películas. Desde que la chica escapó por un túnel a pesar de que la estructura está elevada para que se vea que no hay nada por debajo la gente dice no, hay espejos, escapó por debajo. Incluso en medio del número la chica saca el brazo para que se vea que está adentro pero la gente dice no, es un robot. Bueno, la gente se monta películas. Hay otra gente que piensa que las lanzas yo las tengo que meter muy fuerte porque tienen que atravesar el plástico y atravesar el del otro lado pero yo las meto muy fuerte pero aún así hay gente que piensa que son lanzas mágicas que aquí se pliega allí se despliega otra a pesar de que la estructura se enseña vacía al principio la gente se monta muchas películas pero la realidad me crean o no y esto lo demuestra lo que pasó es que hay una chica adentro y que yo meto 29 lanzas de verdad. Sí. Bueno, pues hubo un día que una lanza entró aquí. No. Sí. O sea, ahora me río. Pero ahora me río pero yo estuve tres días con ansiedad después de eso. O sea, yo lo pasé yo lo pasé peor que ella. Ella estaba mucho más tarde. Bueno, a ver, ella tú pasaría lo de ella. Pero una de las lanzas que la metí no salió por el otro lado. De hecho, yo noté que hizo tope. Claro. O sea, la lanza yo la meto y la siento salir por el otro lado hasta atrás. Pero de repente metí una y como si viera en una pared. Y dijiste, Pili, estás bien. Y yo me pareció que hacía tope y tal pero claro, tú estás en directo con cientos de personas viendo la vía prensa, vía tal. ¿Qué haces en ese momento? Y acaba de empezar, ¿era la número, no sé si era la 12 o la 13? Sí. Y eran 29. Hasta 29. O sea, todavía quedaba un cacho de número y va con música. Aguanta, Pili, que queda un 13. Entonces, que, claro. No te queda mil, Pili. ¿Qué haces en ese momento? Yo seguí. ¿Qué pasa? Yo me muteaba el micro y aprovechaba cuando metía alguna por atrás de la caja, me acercaba y decía, estás bien, estás bien. Pero claro, en el escenario tenemos monitores de sonido apuntando a nosotros. Para nosotros, porque yo lo hago todo al ritmo de la música entonces necesito seguir muy bien la música. Entonces, tenemos un ruido dentro del escenario mucho mayor que el que tiene la gente fuera. Entonces, yo si me respondía no lo estaba oyendo. De vez en cuando me parecía oír en medio del número metiendo lanzas oía, José, José. José, estoy muy bien. Pero yo me parecía que el sonido venía del backstage. Entonces, yo miraba para las otras chicas que están en el backstage y me están diciendo... Un poco acongojadas estarían porque... No, porque ellas no se habían dado cuenta. Entonces, ellas me miraban como diciendo... O sea, ellas no me estaban... Pero claro, la voz venía de dentro. Entonces, yo seguí metiendo lanzas y ya la había matado en la 12 y yo seguí metiendo hasta la 29. Ya tengo el pincho por uno dentro de la caja. Yo, como dos o tres veces de la que pasaba por detrás de la caja me agachaba así y decía... Estás bien, pero no oí respuesta. Entonces dije... Estará bien. Luego me pareció lo de José, pero miraba... Es muy lógico el razonamiento. Estás bien, como no hay nada, dije... Está bien. A lo mejor estaba muerta. Una lógica aristotélica el tema este. Pero es que no había forma de yo saber lo que pasaba adentro. Sí. Perdón. Claro, porque tú si estás mal respondes. Si estás bien, te callas. La cosa... No, pero había mucho sonido entonces no se oía bien. Hasta que de repente las lanzas son blancas, van pintadas de blanco y las empiezo a sacar y salían rojas. No. Salían llenas de... No, no, no. De verdad que ahora me río, pero lo pasé muy mal. Sí. Y claro, imagínate mi situación. Yo empiezo a sacar las lanzas y salían rojas. Que a lo mejor desde el público no se apreciaba mucho la sangre. Sí. Pero yo estaba viendo las lanzas salir llenas de sangre. Y claro, tú ponte en esa situación. Es el primer número del espectáculo. Porque si fuera el último, yo cojo, me despido, se cierra el telón y se acabó. Pero estábamos arrancando el espectáculo. Claro. Y me acabo de cargar a la parte en él. Entonces yo sigo sacando... No sé si debería estar contando esto. Siempre, sí. Claro. Estamos sin confianza. Estamos sin confianza. Ahora que no nos oye nadie ni nos vea. Aquella muy hermatosis. ¿Qué es? Bueno, esas cosas pasan. Es que encima me estoy riendo pero me río de los nervios de recordar aquella situación. Entonces yo, nada, fui colocando las lanzas en su soporte pero veía que salía. Entonces el final del número, si el público está allí, es que yo rajo con una cuchilla el plástico por delante y ella aparece. Sí. Yo me di cuenta que no podía hacer eso porque iba a aparecer una chica... Un santo Cristo. Iba a salir allí. Entonces yo, antes de rajar, levanté la tapa de arriba y miré. Sí. Y entonces ella, claro, ya está oscuras porque está dentro de la caja, no ve nada. Y de repente ella levantó así la mirada y yo veo un chorro de sangre. O sea, no podía casi ni abrir los ojos de la sangre que le caía por encima, toda la sangre cayendo por aquí, por el pecho, el estómago, todo lleno de sangre porque ella llevaba como un top, tenía toda la barriga llena de sangre. ¡Qué gore! El escote. Y entonces abre así los ojos y me dice, si me limpian, puedo seguir. Mira. ¡Qué profesional! Ella notaba, no se veía, pero ella sentía la sangre. Sí, sí, sí. Pero ella no veía la cantidad. Lo que tenía. Entonces ella dice, me acuerdo que me mira así y me dice, yo si me limpian, puedo seguir. Y yo la miré y dije, no. No. Dijo, créeme que no puede... Yo la estaba viendo. Claro, claro, claro. Y ella no se veía y dijo, créeme que no puede seguir. Y entonces dice, ¿qué hacemos? Digo, nada, voy a rajar el plástico en lugar de por delante para que aparezcas así. Lo rajo por detrás y nada, sales disimuladamente de espaldas. Todo esto está en directo. Sí, sí, sí. No puedes cortar y decir, volvemos a grabar. Qué heavy. Me acuerdo, mi madre estaba entre el público y me contaba luego que estaba con una amiga y que la amiga le decía, ah, mira los que listos, ¿Cómo nos hacen creer que está saliendo mal para asustarnos y para meternos miedo? O sea, la amiga diciendo, mira, mira, están haciendo todo el teatrillo para que parezca que está... Porque claro, la gente notaba algo raro. Está ahí como hablando, como que pasa algo. Entonces, es como cuando estás creando ahí el suspense final de va a salir viva, que lo hacemos, va a salir viva, no va a salir, y de repente, fuy, sale viva. Y entonces, la amiga le decía, mi madre, mira, mira, mira cómo nos ponen nerviosos para que parezca que salió algo mal. Y mi madre, que ya había visto ese número, me decía, yo le decía, no, pues yo creo que... Algo va mal. Yo creo que no era así el número, algo está pasando. Ya la señora decía, ay, que tengo que ir a ver a mi chaval a Villabona, ay, Dios mío, Villabona de Asturias, próximo... Y a su vez, estaba también la familia de ella, que también habían visto el número y se daban cuenta que algo estaba yendo mal. Entonces, pero el show tiene que continuar. ¿Y cómo acabó? Entonces, nada, yo rajé el plástico por detrás y ya salió de espaldas al público, llene de sangre, pero espaldas al público, y yo saludé, tal, no sé qué, es verdad que la gente notó algo raro porque no acabamos al ritmo de la música, eran, oye, ¿por qué la chica no saluda? Saludó al principio, no saludó al final, pero no se dieron cuenta de que yo le había clavado una lanza en la cabeza a una chica que estaba ahí desangrándose. Entonces, claro, tú imagínate, ahora yo tengo que seguir el espectáculo, la bailarina está cao, tengo que seguir yo solo y hay cosas... Entonces yo empiezo a rellenar números solo y a su vez yo miraba así para el backstage y claro, esto me agobiaba más todavía porque yo miraba hacia allí, hacia el backstage, la parte que no ve el público y yo la veía ella así, tirada, la tenían así en una butaca, madre mía, una enfermera, gente rodeándola, poniéndole ahí trapos para quitarle la sangre y tal, claro, entonces yo tenía que seguir el espectáculo y yo miraba allí y decía, madre mía, la que tenemos liada. Oye, le limpiaron toda la sangre, le pusieron un vendaje en la cabeza y a los diez minutos... Y ahí ya la tenías. Sí, salió. Y pudimos hacer el resto del espectáculo. Yo rellené esos diez minutos porque claro, no tenía ayudante, entonces rellené con números que me las arreglé para hacer yo solo pero oye, ya ahí estuvo. Le vendaron la cabeza, salió y la verdad que yo quedé más traumatizado. Esto era un lunes festivo. Te aseguro que yo el martes y el miércoles yo no pensaba más que en él porque podía haber sido mucho peor. Al final se lo clavé en la frente pero si se lo llevó a clavar la lanza con la fuerza que entra en un ojo entra hasta el cerebro porque es una lanza con punta de madera. No, por Dios. Yo me generé una ansiedad ese número que estuve como un mes y pico o así sin hacerlo. Al mes y pico tenemos una actuación en la que en teoría íbamos a hacer ese número y la llamo unos días antes y digo oye, igual en lugar de hacer este número es mejor que arranquemos haciendo este otro y tal. Y me dice ya ¿por qué? Dijo, ¿por qué? Porque la última vez que lo hicimos te clavé una lanza en la cabeza y me contestó y dijo bueno hombre no me la vas a clavar todos los días. Y yo, entonces tenía yo más miedo a repetirlo que ella. Y dije ¿tú estás segura? Y dice sí, sí, por mí sin problema lo volvemos a hacer. qué temeraria y lo volvemos a hacer. Ese fue el peor accidente. Bien, ahora hay otro parecido que lo contamos en el siguiente programa. Tenemos que quedarnos con lo positivo. Si fueras un futbolista te preguntaría tu mejor partido, tu mejor actuación, la que dices oye, aquel día vamos, no salí a hombros por la puerta grande porque no me gustan los toros, sino allí hubiera salido. No sé, por el escenario, por la cantidad de gente, por el lugar en el que era, por el momento en el que era, por el efecto que llevabas preparando y costaba y aquel día salió redondo, no sé, todos futbolistas tienen su mejor partido, todos los macos tienen que tener su mejor actuación. He actuado en sitios muy guapos y en el extranjero y demás, pero quizás las que más ilusión me hacen es cuando actúo en un teatro de Asturias que vienen tus conocidos, viene la gente de Asturias a verte, es verdad que, por ejemplo, en la laboral, tener el teatro más grande del norte de España con la laboral lleno de gente en tu tierra para ir a verte o en el teatro jovellanos, mira, hablando de un efecto que dices tú, me salió. La primera vez que hice el número de escapismo, uno que hago de cierre de un espectáculo, de escapo de un baúl que me encierran varios espectadores, me esposa, me encadena, me mete un baúl que cuelgan en el aire con explosivos y cuando estoy colgado en el aire con cadenas encerrado en el baúl, le prenden una mecha y tengo 30 segundos, el baúl explota y yo desaparezco y aparezco en la planta de arriba del teatro. La primera vez que hice ese número, lo estrené en el teatro jovellanos, de hecho ese día tuvimos que hacer dos funciones porque se agotaron las entradas volando, entonces hicimos como una a las 5 y media, otra a las 8 y media para repetirlo y estrenaba el número de más riesgo que aún, un número donde hay explosivos, donde hay una serie de cosas que son bastante complicadas y que pueden fallar y encima no lo estrenas en un teatro pequeño un día con poca gente para test... No, no, a lo grande teatro jovellanos agotado todo y encima doble función en el estreno y ese día sí que lo preparé mucho, lo preparé con gente experta en explosivos, con gente de pirotecnias, hicimos pruebas pero claro, nunca lo habíamos hecho en un teatro, la cosa es probar los explosivos, probar cuánta pólvora hay que meter y cuánta pólvora negra y cuánto titanio y cuánto... Y otra cosa es ahora meterlo en el teatro y que no muera nadie, no quemar el teatro, que no muera yo, que salga todo bien. Y todo salió bien. Sí, sí, y yo tengo una imagen, hay un vídeo en el fotocall cuando salgo, se acerca un amigo mío, Mago, José, que había venido a ver el espectáculo y que él sabía los meses antes lo complicado del número, lo que arriesgaba y demás y hay una imagen que nos abrazamos en el fotocall como él diciendo lo conseguiste y tal y yo como diciendo no me lo creo ni yo y ahora tengo una segunda función pero ya voy más ya voy más tranquilo porque salió. Bueno, pues ahora vamos a ver, tenemos mesa, tenemos tapete, tenemos mago, tenemos baraja, tenemos bolígrafo, tenemos de todo. No me van a cortar tal y como tal, bueno, pero sí van a ver un efecto. no sé si es algo similar o no a lo que van a poder ver en Corbera o este es más así para, bueno, cuestión pequeñita y tal pero ¿qué vas a hacer? Está muy bien que digas que si es algo similar a lo que vas a ver en Corbera porque no me dejas que te corte en dos. No. Llevas años diciéndolo de la hipnosis pero todavía no te atreves. Pues al final me he traído algo para que se atreva Juan que es una baraja de cartas porque a todo lo demás no te atreves. No. Si fuera como lo de Corbera pues podría cortarte en dos, podríamos hipnotizarse. Yo ya te dije, si la minas un poco por aquí, un poco por aquí y tal, incluso, oye, si ya... Todos los años prometes y lo sabes y está grabado, todos los años prometes, bueno, no me atrevo a lo de la hipnosis pero el año que viene, siempre dices el año y el año que viene sigue siendo el año que viene. Vamos a hacer un trato, mira, tú eres mago, yo me dejo hipnotizar si tú me pones pelo. Escucha, soy mago, pero milagros. Bueno, ahora lo que sí, escucha, pelo no te puedo poner, no, entre otras cosas porque me podrían demandar los centros capilares, no soy dermatólogo, ni médico, ni demás, pero lo que sí puedo hacer es que bajo hipnosis tú creas que tienes una melena maravillosa. Que no la vas a tener pero tú la vas a ver y se te... Es de los Guns and Roses, ya verás. Tú estarás haciendo así como creyendo que tienes una melena tremenda. Porque yo lo hago. Todo el mundo te verá calvo, lo leal, porque yo lo valgo. Pero tú estarás convencido de que no. Otro motivo más para no dejar hipnotizar. Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer un juego de cartas porque lo estás deseando. Sí, sí, sí. Yo para esto soy muy guaje, las cosas, yo lo reconozco que soy muy crío para esto. Y para otras cosas. Baraje de póker, tú la tienes controlada. A todas solas. Tú algo también. Yo como piqué, yo del póker, vamos, un fenómeno. Se ve en cámara, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo yo. Trébole, rombos, corazones, picas todo... Diamantes. Todas diferentes, mezcladas, ¿sí? Ahí te ve. Bien. ¿Quieres mezclar? Sí, sí, sí. Confías. Bien, gracias. No, no, no. Tráeme acá, tráeme acá. Vamos a ver. Juan, ¿te fías? Que estamos en directo. No me estropees el juego. Bueno, pues nada, si no sale. Ahí estamos. A que le caen. A que me caen. A mí te digo yo que sí. Madre, escucha. ¿Cuánto gastas al mes en cartas? No, no, pero que vea bien la cámara cómo mezclas. Porque no te pareces a Tamariz ni en el pelo ni en la forma de mezclar las cartas. pero mira, sé decir ¡tachán, tachán! Y todo aquello que decía Tamariz. Tamariz era un fenómeno. Tamariz sigue por ahí. Tiene 80 años, 81 ya creo. El gemelo de los magos. Escucha. De tu quinta casi, ¿no? Sí, sí. Ya no vuelvo al programa. Hicimos la mili juntos en chafarinas. Sí. Escucha, ¿y sigue actuando y esto? Hace actuaciones muy puntuales. El hombre tiene 81 años. Ah, un fenómeno. Ya está, ya para fe. Sí, ¿no? Se te fue. Sí, está pensando. Digo, ¿qué juego hago? ¿Sabes inglés? Algo. Slowly, please. Vale, donde tú quieras dices stop y coges una carta, ¿vale? A decir stop llego. Stop. Por ahí, coge una, mira a ver si te gusta, si no la puedes cambiar. Ten cuidado que no la vea yo. ¿Esta? Puedes coger, puedes cogerlas mirando si prefieres otra. No, no, ya tengo esta. ¿Estás seguro? Sí, claro. No, que igual piensas que te estoy sugestionando, manipulando. ¿Quieres otra? No, no, no. ¿Esa? Esta, esta. Esta para la que no la vea yo. Cuando me dé la vuelta vas a firmarla. Indejea. La enseñas, la firmas y la enseñas al público, ¿vale? Venga. Y cuando la tengas tapada otra vez me avisas. Espera, por eso el bolíneo. Me estás dando aquí mi mejor cara al público. O sea, firmo y la enseño a la cámara. Por aquí no, que son todas iguales. Por donde la... Por donde la... Por donde la... Esto, ¿no? Firmo y la enseño ahí, ¿eh? Correcto, correcto. Puedes poner tu número de cuenta, lo que quieras. Uf, esa es la más gracia. Todos los ricos dicen lo mismo. Bueno, Juan, nada, sabes que te cobro por minutos, ¿no? Sí, sí, ahí está. ¿La has enseñado? No, todavía no. Que la enseño aquí, ¿no? A la cámara, que se vea bien en pantalla. ¿Sí? Sí. ¿Está? Ya está. ¿Está tapada? Sí. El rotulador, que es mío, no me lo quites. ¿Hay crisis? Tesoro. Son todas diferentes, ¿eh? Es muy importante, si no esto sería una tontería. Sí. Dime alto donde quieras y la guardas. Alto. Ahí, guárdala. Eres como, eres súper majo para sacarte de voluntario algún teatro, ¿no? Sí, 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 lo soy, lo soy. Bueno, pues nada, ¿qué programa hay ahora? Ahora, después, hay un debate, vamos a hablar de Pedro Sánchez. Bueno, no, entonces sigo con la maquia. Podemos cambiar de opinión, ¿eh? Pasamos. Podemos cambiar de opinión, también. Que, nada, yo mezclo, así hasta que veas tú que está más o menos bien mezclado. Ahí, ahí. Ahí, ahí, Ya hice dos mezclas, puedo hacer tres, son gratis, Ahí donde tú veas. ¿Sí? Sí. Así, tres mezclas españolas, incluso, para que no haya dudas. Ahí fue donde la armó, fijo. Voy a hacer la mezcla americana para que se vea que quedan todas completamente. Ah, la Maverick. Bueno, ha salido un poco como la tuya, ¿sí? Sí. Para que salga mejor. Se ve bien en cámara. Sí, se ve bien. Que quedan todas las cartas. Cámara fina. 4K HD, la de mi madre. ¿Se ven? Quedan ahí todas bien mezcladas, entrelazadas. Sí. Incluso podemos hacer una tercera y última mezcla americana. ¿Se ven? Sí. Ahí. Está armándola en este momento. No, que se vea bien que quedan todas las cartas bien mezcladas entre ellas. Sí. De forma que hemos hecho tres mezclas españolas, tres mezclas americanas, incluso, para que sea más caótico, podemos darle la vuelta a algunas, poner unas cara arriba, ponerlas cara abajo, cara arriba, cara abajo. Esto ya no va a salir. Yo no quiero mirar, por si se ve alguna, pero ponemos unas cara arriba, cara abajo, sí, ¿no? De forma que hemos hecho tres mezclas españolas, tres mezclas americanas, entrelazando todas. Y una húngara. Y ahora hemos hecho, ahora hemos puesto unas cara arriba, cara abajo, de forma que, yo no quiero mirar, pero ahora, si se ve en cámara, se ve que hay unas que están de cara, otras están de dorso, están cara contra cara, están dorso contra dorso, sí, todo completamente caótico, ¿no? Escucha, ¿cuánto gastas en barajas al mes? Ahora te respondo a la pregunta, no me esloques el final, Juan. No, no, era por desconcentrar. 52 cartas de la baraja de póker. 52 cartas, 52 posibilidades. Como hoy te has propuesto boicotearme el número, porque es súper majo, un día que se está grabando hacerme a mí estas faenas. Mezclaste tú, he mezclado yo. Me mandaste a cortar por un sitio y cogiste otra carta de otro lado, pero boicoteando, luego la guardaste por otro lado también, y intentaste boicotear todo lo que pudiste. Pero lo importante es que de las 52 cartas firmaste una y la perdiste en la inmensidad de la baraja. A saber dónde. Sí. ¿Vale? Para que no hubiera dudas, hemos hecho tres mezclas españolas, tres mezclas americanas entrelazándolas todas y una húngara. Y luego hemos puesto unas cara arriba, cara abajo, cara arriba, de forma que ahora está toda la baraja, unas cartas están cara arriba, otras cara abajo, unas cara arriba. Estoy tensísimo, ¿eh? Fíjate en esto, se ve bien. Sí, fíjate. Porque va a ocurrir con un chasquido de dedos en un segundo a la mano. 52 cartas. Estás nervioso y todavía no ocurrió nada. Si sale, flipas. Sí, sí. Y si no sale, flipo yo. No, no, ya, ya. Y si no sale, volvemos a grabar el programa. Que esperen los de la tertulia. Que espere Pedro Sánchez. 52 cartas completamente mezcladas. Sí. Unas cara arriba, unas cara abajo, fíjate en esto, mira, una, dos, tres. Y automáticamente toda la baraja se da la vuelta. Sí. Quiero que se aprecie bien en cámara que toda la baraja se da la vuelta, excepto una carta, fíjate, por ahí todas, excepto una carta que yo no la quiero tocar. No. Pero Juan, mírame. Sí. Ocho de trébol. Mira a ver, tú mismo, dale la vuelta, mira a ver si es tu ocho de trébol, firmado, muéstralo a la cámara. Sí. Así es. Mantuviste el suspense de una manera que pensé que había fallado. En efecto. A ver, siempre te lo digo, en la edad media te hubieran quemado por esto. Bien. Es, era, es y era. Era y es, perdón. Además, pues arriba olis para que ya no hubiera... También te digo que, aunque no hubiera sido el ocho de trébol, el hecho de que se haya ordenado toda la baraja también nos servía. En efecto, en efecto, ya tenía lo suyo. Eres un fenómeno, no te puedo decir eso. la recuerdo para ti, que ya tienes unas cuantas. Ya tengo unas cuantas. ¿De a poco voy haciendo yo la barajuca? fíjate, te voy a decir una cosa, con esta carta puedes ir a todos los espectáculos a la gala de magia, la hipnosis y tal y entras gratis. ¿Ah, sí? Más que nada porque que sepa el público que todos los espectáculos son gratuitos, excepto la gala de siero que cuesta ocho euros, pero el resto de espectáculos del festival son gratuitos. Ocho euros, ocho tréboles, entiéndeme. Bien, gracias, gracias. Oye, siempre te lo digo y lo repito, eres un fenómeno. Yo con esto reconozco que disfruto con un crío. Y más intentando boicotear. Y más intentando boicotear. En televisión, porque oye, si estamos en petit comité y me quieres retar. Pero hay que poner las cosas un poco difíciles, hombre, si no, seguro que se llevan bien y ya lo prepararon y tal. No, tal. Entonces, solo me queda que invites a la gente a que disfrute, como he disfrutado yo ahora, solo que a mayor escala, ¿no? Porque mogollón, multitud de magos, multitud de efectos, bueno, pues no hay que perdérselo, creo yo, vamos. Adelante. Pues nada, del 10 al 12 de mayo, viernes, sábado y domingo, Festival de Magia de Asturias. Va a haber galas de magia con varios magos, va a haber espectáculos de hipnosis, va a haber magia familiar, todo durante tres días, en Corbera y en Siero. El 99% de los espectáculos son gratuitos y de acceso libre y está toda la información en Magia Asturias, con las dos as, magiaasturias.co. Ahí tienen el programa, los horarios, vídeos de los magos y la verdad que es una oportunidad única de ver en Asturias a magos de caché nacional e internacional y ver espectáculos, pues eso, de hipnosis que no se ven habitualmente, galas con varios magos, así que animo a todo el mundo, tengan la edad que tengan, porque además son espectáculos que van a servir para niños de 5 años, de 10, chavales de 15, de 20, 40, 70, aquí donde las dan las tomas. cuidado. Y si no, en redes sociales ponen José Armas el ilusionista en cualquier red social y ahí tienen también los vídeos, la información y demás. ¿Actúas o solamente diriges? Mi actuación va a consistir en poder estar en un festival que se hace en dos ciudades a la vez y poder estar en los dos lados. ¿Y llevas a la provina de la lanza o no? Pero claro, yo voy a tener que estar volando de un lado para otro porque tengo que estar en el auditorio de Siero pero a la vez en el auditorio de Corvera, en el teatro de, no sé, en el auditorio de Lugones. Por eso, pues recuerda. Si además de hacer todo eso tuviera que actuar ya no me la daría y sería la bomba. Pues recuerda, un mago no llega pronto ni tarde sino cuando se le necesita. Ya me quedé con la frase. Cuando te necesiten en Corvera, Corvera, cuando en Siero, en Siero. Me preguntaban ayer en otra entrevista que... A ver, no, 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 no. A ver si crees que solo vengo aquí. No, 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 a ver, no, es que eso no puede ser. Pues una vez tuve un mago aquí sentado. No, a ver, no, cerramos ese capítulo. A partir de ahora les digo al resto de tel, de radios y tal que no les puedo atender. Obvio, obvio, efectivamente. No, pero me preguntaban que... ¿Me lo va a colocar? Bien, vale. No, hombre, que me preguntaban que para verme a mí que cómo podían hacer si yo no actuaba y tal. Bueno, no actúo ahora en el festival porque no puedo estar a dirigir dos festivales simultáneos y actuar, pero a la gente que me siga en redes José Armas el ilusionista, la semana pasada hicimos tres espectáculos, hacemos espectáculos habitualmente, pues bueno, que me sigan. Ponéis José Armas el ilusionista en Facebook, en Instagram, le dais a seguir y así están informados a diario de lo que vamos haciendo. Y merece la pena. De verdad, de verdad, no, bien, correo. A ver si Juan de una vez se hace un Instagram. No, 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 antes me hipnotizan, antes me hipnotizan. Bueno, hagas un Instagram y creas que tienes melena. Eso estaría mejor, mira, eso estaría mejor. Vas a decir también lo del año que viene, dejo lo de live. No, si es que, eso que prometes todos los años de que te vas a dejar el año que viene. Prometo tantas cosas, Majo, a lo largo del año, prometo tantas cosas. Como Pedro Sánchez, y así ya enlazas el programa. Efectivamente, si quieren ustedes hablar de promesas, sin un menos. No, no, vamos a ver, no, gracias José, muchísimas gracias por estar con nosotros un año más, les animamos a ir a esa gala de la magia porque se lo van a pasar tremendamente bien y ahora nosotros nos vamos a publicidad. Pero en un momento volvemos. Nos espera nuestra mesa debate de análisis y de tertulia para hablar, bueno, pues de muchos temas pero centrados en el presidente del gobierno, esas medidas que en medio anunció que si tal, que si cual. Bueno, ¿quién quiere ver el Real Madrid-Bayer pudiendo ver esto? Nos vemos en un momento. hasta ahora. Y de un mago a otro nos despedimos de José Armas y vamos con el auténtico mago en la capital asturiana que no es otro que Santi Cazorla que manda un mensaje de ánimo y solicita el apoyo de todos los sovietistas de cara a esta recta final de liga. Le escuchamos. Al final estamos en la recta final de la temporada y quería mandar un mensaje en nombre de la plantilla de agradecimiento a la afición por cómo nos ha llevado hasta este momento tanto en casa como fuera. Hemos recibido el cariño por supuesto en el Tartiere en los partidos de casa pero también en los de fuera ha viajado mucha gente y hemos sentido ese calor que es fundamental para nosotros y bueno quedan cuatro finales por delante para intentar entrar en el playoff y ellos son fundamentales para nosotros pedirles ese último aliento que estén con nosotros más que nunca en estos partidos que quedan. Tenemos un partido muy importante el domingo en casa que va a ser muy complicado porque al final también el Zaragoza tiene un gran equipo y viene jugándose diferentes cosas a las nuestras así que nada necesitamos el apoyo de la gente sobre todos los malos momentos como siempre ha hecho ese es el mensaje que quiero transmitirles como te digo agradecerles en nombre de la plantilla el cariño que hemos recibido ojalá entre todos podamos conseguir algo muy bonito que es el objetivo del club y de la plantilla y nada espero verlos todos en el Tartiere ojalá que se llene este templo para nosotros que es tan bonito y que disfrutemos la situación que estamos viviendo al final ya lo he dicho antes del partido de Huesca creo que estamos en un momento importante pero privilegiado dentro de lo que estamos peleando al final estamos viendo algo bonito pelear un posible ascenso a primera división es lo que hemos peleado durante toda la temporada lo tenemos en nuestra mano así que os necesitamos espero veros en el Tartiere y que disfrutemos todos juntos muchas gracias bueno pues después de escuchar y ver a Santi Cazorla que siempre sin duda es un placer vamos ya con esa mesa de debate de análisis y de tertulia dejamos lo divino vamos a centrarnos en lo humano tres con tertulios en esta jornada de hoy para acompañarnos paso a presentarles comienzo por este lado Miguel Martínez que es organizador de eventos que tal buenas noches Miguel muy buenas noches Juan gracias por estar con nosotros por el otro lado Sofía Fernández Peña es experta en turismo diplomada en turismo que tal buenas noches que tal buenas noches gracias por estar con nosotros y Adolfo Santos que es formador que tal buenas noches Adolfo muy bien como se echaba de menos que lo sepas bueno mutuamente en este caso bueno pues rebajamos la media de edad de los contertulios en esta jornada bueno pues para hablar prácticamente de ese rayo que no cesa porque todavía colea bueno pues el anuncio del presidente del gobierno de voy a tomarme unos días para mirar a ver qué hago porque estoy mirando que quizás lo vaya a dejar y después bueno pues cinco días más tarde decir bueno lo he pensado y continúo voy a seguir si cabe con más fuerza anunciaba insinuaba bueno pues ciertas medidas aludía a la regeneración democrática o el tema de rebajar la tensión política lo que calificaba como fango en este caso se ha hablado bueno también de controlar a los jueces de controlar a los medios de comunicación díscolos el caso es que primero se ha pelado al fango y a los dos días bueno pues se ha hecho todo lo contrario y se han metido un cenagal con la república argentina en este caso con su presidente Miley bueno ha habido cruce de declaraciones primero el ministro Oscar Puente como hombre prudente bueno pues le acusó de que quizás fumaba algunas sustancias o tema de sustancias y Miley el gobierno argentino no se ha cortado nada bueno ya ha respondido de manera contundente si bien ambos países parece que ya han aparcado las diferencias y dicen bueno venga países hermanos y continuamos adelante como primera valoración que les parece todo esto de me voy me quedo el fango y vuelvo a lo mismo con el horizonte de las elecciones catalanas en perspectiva Miguel a mi me parece maravilloso impresionante y otra nueva jugada espectacular y maestra de un absoluto estratega y oye pues la gente dice que si le ha salido mal que si le ha salido tal yo desde el primer momento sabes que yo trabajo en la radio también desde el primer momento que nos llegó la carta famosa todo el mundo corrió una preocupación en las tertulias en las teles en las radios dije todo el mundo tranquilos que tenéis miedo no es que tal habláis todo lo que queráis el lunes no va a pasar absolutamente nada lo que va a salir es el héroe triunfal que las masas por favor no te vayas todos me quieren todos tal y ya está no va a pasar absolutamente nada y punto ¿y qué pasó? eso me parece brillante y en fin lo de Puente como primera introducción pues otro personaje fantástico también me parece estoy siendo un poco irónico pero es que la verdad es triste lo de Puente es bastante triste porque si soy yo el que opina y tal pues a mí podrán llamar lo que quiero yo no represento a nadie ni tal pero es que un ministro diciendo que un presidente de otro país insinuando pues que se ha tomado unas sustancias previamente a salir a un discurso o lo que sea hombre un poco prudente me parece pero bueno como inicio te puedo decir eso correcto vamos con Sofía Sofía ¿cómo valoras todo lo sucedido en estos días? bueno a mí me parece una falta de respeto más a todos los españoles por parte del presidente pero parece que la sociedad tampoco despierta esto es todo pan y circo ahora tenemos un nuevo payaso que es Oscar Oscar Puente es una buena forma de distraernos porque ahora estamos hablando de Oscar Puente sus declaraciones sobre mi ley que además habla de sustancias cuando lo que está comprobado es que las sustancias le gustaban a la gente del partido socialista y a veces pagaban las fiestas con dinero público entonces bueno mejor estaba calladito pero ya sabemos que es algo que no se le da muy bien y por parte de Pedro Sánchez pues hombre algunos podíamos tener la esperanza de ojalá se cumpla y se vaya y nos dé una alegría por una vez pero sabíamos que era muy poco probable entonces bueno la estrategia de voy a decir que me voy para que mi propio partido movilice a la gente te enferraz y yo digo que me voy y vienen me dicen no te vayas y entonces digo vale como me decís que no me vaya me quedo o sea yo me lo guiso yo me lo como un chiste que se vaya a la zarzuela decirle al rey oye que al final me quedo y desde luego muy preocupante sus declaraciones en las que un poco en un tono amenazante insinúa que las cosas van a cambiar y bueno se empiezan a ver gestos o intentos de censura hacia los medios de comunicación y está siendo criticado incluso esa posible censura que él quiere ejercer me parece que es muy bueno que los medios de comunicación lo estén denunciando e incluso medios afines al gobierno de Sánchez creo que la prensa tiene que ser libre tienen que ejercer su papel libremente y ya lo que es la separación de poderes el tema de la intervención que están queriendo hacer en la justicia es vergonzosa y estamos ya con todos los respetos pareciendo un país bananero entonces la imagen internacional a nivel nacional ya sabemos quién es Sánchez pero la imagen que estamos dando de cara al exterior es muy preocupante y las consecuencias pueden ser grandes para las empresas españolas también y a la hora de que se invierta en este país porque dicen qué gobierno tienen en España ¿no? ¿Y Adolfo? Bueno yo voy a dar una visión vamos a variar un poco yo estoy alucinado cojo un poco de los dos es como ver el príncipe de Maquiavelo bueno leerlo es leer el príncipe de Maquiavelo es irse cinco siglos atrás y ver cómo la filosofía política la aplica ya sabéis que Maquiavelo al final la máxima de leer al fin justifica a los medios entonces al final pues aquí el fin es mantenerse en el poder cómo pues como sea uso a quien sea y en eso pues yo reconozco que sí yo soy un yo soy un admirador en eso es decir hostias yo no sé si has leído si has leído algo en tu vida no tengo ni idea no lo tengo claro pero desde luego tonto no eres eso eso está claro y resiliente también me parece un ejemplo entonces y sin escrúpulos o sea ninguno entonces estoy viendo estoy leyendo es que lo releía todavía hace hace poco el príncipe y estás viendo esa falta de moral o sea yo me mantengo aquí y uso a la gente o sea y la uso de todo tipo es decir al igual que yo qué sé pues Adolfo Suárez vamos a irnos que más quisiera Pedro Sánchez que parecerse a él pero los dos son dos tíos guapos vamos a decir usan la imagen como elemento y eso compra votos o sea la gente vota esas cosas parece que no pero hay mucha madre mucha gente mayor que vota entonces él él representa todo desde su apariencia desde dar pena que es un poco lo que estamos hablando desde entonces estás viendo una película y se está riendo de todo Dios o sea hablando claramente es un poco lo que diría en una primera aproximación yo tengo que llevar la contraria un poquito a Miguel y a Adolfo y más darle la razón a Sofía en el sentido de que llevo escuchando durante todo este tiempo es una estratega es brillante vaya jugada vaya jugada de qué vaya jugada de qué es decir si esto fuera una partida de ajedrez hizo lo peor que puede hacer que es exponer su flanco es decir mi debilidad es el tema de mi señora una cuestión que yo creo que le da exactamente igual pero bien era el leitmotiv de todos estos días de reflexión digo que me voy para movilizar a mis filas internas las filas internas se movilizaron delante de Ferraz y había menos aquel domingo aquel domingo jugó en Oviedo en el tardío era el Tenerife había más gente viendo el Real Oviedo Tenerife que delante de Ferraz rogándole al presidente del gobierno que se quedara había muchísima más gente por otra parte soy brillante brillante también se dijo cuando convocó elecciones después de haber partido a todas las comunidades autónomas convoco elecciones pierdo las elecciones saco menos votos que antes saco menos diputados que antes me tengo que vender a todo cuanto espectro político haya y eso es ser brillante ahora eso es ser brillante no lo entiendo ser superviviente sí ser brillante pero a qué precio además vamos yo creo que muchísima gente veía más factible si hace falta se separa de su mujer con tal de seguir ¿qué le importa? mira es muy sencillo es que la gente tiene muy poca memoria y nosotros creo que en una sociedad estamos muy adormilados entre el mensaje que se da a ver yo siempre he dicho que el mensaje en general que da la izquierda todos prácticamente los políticos la inmensa mayoría de políticos y partidos de la izquierda es un mensaje que da igual lo que digan consigue llegar de una manera independientemente de que como bien dices no sea que funcione es cierto había más hay más afiliados en Madrid del PSOE de los que estuvieron que fueron de todas partes de España a Ferraz allí a manifestarse pero ¿qué sucede? el mensaje que llega no es ese el mensaje que llega es el mensaje de que mira como los señores que bajaban en los autobuses puestos evidentemente por el PSOE con su bocadillo me imagino incluido y todas estas cuestiones entonces claro cuando yo digo la brillante de este hombre no lo digo yo lo digo desde una admiración no sé si decir poética o de esto de pensar que en el futuro se hablarán los libros de historia tipo Nicolás Maquiamelo porque claro tú ahora mismo estamos se nos olvida digo que la gente tiene poca memoria porque olvidamos que es un tipo que los mismos que hoy le están aplaudiendo y uno está aquí gobernando de presidente muchísimos esos mismos hace no mucho tiempo le dieron una patada en el culo llegaban las cartas a Ferraz a nombre de Pedro Sánchez y las trituraban en una trituradora nadie sabía de Pedro Sánchez estamos hablando de un tipo que cogió un coche creo que un Renault Laguna no se llamaba un Panda un Peugeot y recorrió España entera pueblo por pueblo diciendo tal y ganándose a los de la tarde estamos hablando de un tipo que dice quiero ser el presidente de mi partido se presenta contra todo contra todo el partido estaba en contra de él se carga Susana Díaz se carga el quejero y Fernández se carga todo se hace presidente del partido se hace coordinar el partido consigue echar de la Moncloa por corrupción al presidente del gobierno de entonces Rajoy sin tener siquiera escaño en el parlamento consigue la presidencia si hacía falta como que esas elecciones pactaba con Albert Rivera sin ningún problema de Ciudadanos luego no se hizo acá pactó con Pablo Iglesias que no dejaba dormir que por la noche que es igual y demás fracasa en todas las elecciones en todos los municipios en todos los sitios de España y antes de que se entere nadie de madrugada convoca elecciones antes de que y den otra vez la patada por esto si eso no y es ser brillante no es ser superviviente no 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 brillante no es es superviviente no nos quedemos en las palabras no no es superviviente muchas veces nos quedamos en la palabra un poquitín es importante lo que dices porque es verdad que dependiendo cada persona pues es lo mismo que el éxito incluso que el fracaso que tú has citado pues dices no pues no fracaso porque sigue es decir depende de cada persona le da una a la palabra le da una fuerza entonces si o me brillante yo en el sentido de mira hay un pasaje de insisto del príncipe que es muy bueno donde dice la fuerza nunca debe ir debe ir más allá la fuerza que la imagen o sea el tío da la imagen él está mintiéndote a la puñetera cara y la gente lo compra entonces eso es brillante porque al final se está riendo de ti mira hay una hay una yo no estoy de acuerdo que la gente lo compra solo por cerrar hay un pasaje de yo creo que está por ahí en las redes o sea donde Arturo Pérez Reverte pues habla y refleja un poquitín más o menos esta idea que aquí estamos de la brillantez y bueno deja claro que ostras que se ha mantenido con una serie de artes que es un poco todo lo que ha resumido Ana Miguel y que en eso pues tienes que decir ostras hemos caído y seguimos cayendo entonces bueno yo ahí me remitiría a ese a ese extracto para no para no alargarme porque yo creo que ahí refleja muy bien lo que bueno lo que es ser brillante en el sentido de oye de ya malos equivale vale te compro que pero es que el fin insisto es mantenerse como como sea ojo que no digo que me parezca brillante lo que dice el tal no digo que apruebe o que me parezca bien lo que hizo cuidado entonces no 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 te entiendo perfectamente a mi me parece vamos que brillante no es por supuesto es un superviviente y no me parece tampoco admirable me refiero aunque por supuesto que no comparto su ideario ni nada que tenga que ver con lo que él hace no me parece bueno porque muchas veces de un rival o de un enemigo puedes aprender cosas yo no veo muchas ideas para seguir quiero decir Pedro Sánchez hace poco leía un informe o no me acuerdo quién lo publicaba que era el quinto líder o sea el quinto presidente de un país peor valorado por sus propios ciudadanos el hecho de que haya seguido gobernando también hay que ver con quiénes porque claro también no hay que olvidar que vamos le da igual Juana que su hermana si tiene que pactar con los herederos de ETA lo hace o sea hay miembros de su partido que han sido asesinados le da exactamente igual le da igual dividir España vender España regalarla él quiere seguir en la Moncloa y luego aparte en los resultados electorales lo que decía Juan ha ido perdiendo votos a lo cual me parece que más que mérito suyo es de mérito de los que tiene enfrente porque no hay que olvidar que le ha favorecido mucho que la derecha no haya orientado bien sus campañas en las elecciones estoy de acuerdo completamente en eso porque efectivamente ponemos el foco en él de nuevo Maquiamelo creo que decía aquello ten cerca a tus amigos para tus enemigos más cerca entonces en este caso este hombre pues vende vamos se vende a donde sea con tal de seguir en el poder pero efectivamente no podemos echar la culpa a él toda efectivamente enfrente no hay batalla no hay rival enfrente hay una oposición que este tipo de cosas cuando decía habló de brillante queda descolocada completamente queda como dando vueltes en un tío vivo o sea es que esa carta yo estoy convencido que estaba en la oposición y yo estaría tranquilamente y cuando estaba leyendo esa carta estaba ya traíme asesores que hacemos ahora porque claro tiene esa capacidad Pedro Sánchez descoloca de una manera y desubica de una forma con todas estas cosas casi no me extraña que le hicieran una serie que no se publicó no hace falta que se publique la serie la estamos viendo tiene una facilidad tan enorme para provocar caos en sus adversarios que claro ¿qué opciones tienes? porque encima sus adversarios ahora están cogidos de alguna manera a través de ese mensaje que llega constantemente de que la ultraderecha están de alguna manera también con Vox con todo lo que se mueve alrededor y todo el ruido también porque Vox también ha sido bastante bastante no sé si decir ineficaces o bastante no sé torpes a la hora de hacer también la gestión de oposición entonces claro ¿qué nos encontramos? claro nos encontramos con que todos estos que citaba la compañera independentistas subterroristas gente claro tienen en la Moncloa al tipo perfecto mientras la derecha vamos a decirlo así el Partido Popular no sea capaz de tener un permitidme la expresión un personaje un ayuso vamos a decir un personaje con la capacidad de enfrentar a un tipo como Sánchez va a ser imposible o sea Sánchez va a pactar con quien sea y ellos felices de pactar con él porque es un tipo que va a ceder en cuanto todo lo que le pidan entonces es una situación compleja no toda la culpa podemos echarla efectivamente a Pedro Sánchez la oposición debería de también reflexionar y tomar un poco la medida y saber cómo por dónde salir no es no sé no la veo con la suficiente capacidad o los o los adversarios no los veo con la suficiente capacidad de enfrentarse ahora mismo porque lo tendría muy fácil fíjate las meteduras de pata de Oscar Puente las meteduras de pata de todos los ministros que más que ministros las imágenes de Ferraz con la otra allí que era vicepresidenta casi prácticamente como si estuviese apoyando o no sé era una cheerleader era terrible entonces claro dices ostras qué ministros tenemos hoy veía una noticia que un ciclista tardó menos en llegar arriba de hoy que el tren y me acordaba de Oscar Puente entonces qué hacemos Juan o sea es muy difícil combatir a una persona que es tan maquiavélica es la palabra perfecta es muy difícil combatirlo si no tienes enfrente a nadie que tenga la en su casa en su casa también voy a a ver ya que se ha ido el tema del ajedrez alto te hago un inciso nada de telegráfico simplemente porque luego si no se me va ten en cuenta una cosa y esto apelo a la historia para para tener la razón si Pedro Sánchez el lunes hubiera dicho me voy el 98% de los que estaban en Ferraz aclamándolo y diciendo quédate dos días más tarde dirían Pedro laminó el partido el tema de la amnistía nos hizo mucho daño Pedro acabó con el partido todo líder que abandona todo líder que cae a los dos días todos sus acólitos le abandonan queda nada más que un núcleo por ponerte un ejemplo Pablo Casado cuando se enfrentó con Ayuso todos los varones del PP estaban a su lado al día siguiente no tenía ninguno no tenía ninguno el día que murió su excelencia pasaron por delante del ataúd un millón de personas te lo compro los mismos que tres días más tarde jamás habían querido la esencia humana te lo compro Maquiavelo volvamos a él porque está todo ahí hay otro pasaje de Maquiavelo donde dice el ser humano es un HP no digo tal pero bueno H de hijo y P de EP y dice el ser humano es eso es envidioso codicioso pum 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 todas esas emociones que la gente dice que no existen las tenemos todos todos egoico pum pum codicioso y cuando ya llegas a ciertas cotas de poder y en el ámbito político pues es lo que hay entonces porque además es que te lo pide el cuerpo y te lo pide el ambiente entonces es complicado luego hay gente que se mantiene seria hay gente cuidado haciendo una labor técnica espectacular dentro del ámbito político cuidado pero esas emociones están dentro y él hablaba de la filosofía política hace cinco siglos eso sigue igual y él decía que todas esas emociones nos mueven más que todo lo demás entonces por supuesto que y lo dice claramente dice mira busca busca que la gente tenga respeto pero sobre todo que te tenga temor porque en cuanto te largues te van a cortar la cabeza en cuanto puedan que es un poco lo que tú estás diciendo o sea es adulación es lo que tú quieras pero es lo que hay o sea si pensamos que la gente nos quiere no no mucha gente nos tiene envidia que es que mucha gente mira la pantalla y diría que más quisiera yo que hablar como este tío el borrea que tiene lo sueltas y vaya o el otro no sé qué o sea la gente es así o sea hay gente que te admira pero hay mucha gente que está deseando que te caigas o sea por favor cállate la boca déjame en paz o sea es así entonces no podemos cambiar la esencia humana ahora bien volviendo yo acabo ya con el tema del ajedrez por supuesto yo es que a ver como fui 10 años jugador de ajedrez perdón 10 años jugador no 10 años profesor llevo 35 años dedicándome bueno como jugador aficionado amateur bueno incluso llegué a un nivel medio alto ahora soy bastante malillo pero bueno llevo toda la vida metido en el ajedrez ostras el tío como ajedrecista es un máquina o sea eso de que no tiene tiene todo tiene absolutamente todo bueno y malo yo no digo que sea un máquina pero a ver tiene resiliencia no y dentro de su partido se lo ha cargado entero o sea toda la oposición Adolfo de ajedrez entiendes tú no yo pero el tipo perdería todas sus piezas antes de que lo hubiese pero sigue jugando pero la partida sigue jugándola ¿cuál es la partida? seguir en la Moncloa no nos olvidemos la partida es seguir en la Moncloa ¿con quién está? pero si eso a mí tampoco me gusta pero olvidemos dice en mi casa jugamos así él dice en mi casa jugamos así él juega como quiere no 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 por supuesto lo peligroso que hay en toda esta historia ya no es tanto el hecho de de que podamos valorar a nivel pues o personal o estratégico o brillantez o no lo que hizo sino el hecho de la transmisión de lo que pretende o de con ese hecho que ha tenido lugar lo que pretende transmitir claro ahora nos encontramos ante la izquierda siempre de toda la vida siempre para sostener ese mensaje digamos es que no quiero meter tampoco muchos otros temas pero siempre ha necesitado una cosa muy básica para sostener su mensaje que sobre el papel se sostiene muy bien pero a la hora de ejecutarlo hay que ejecutarlo que es un enemigo porque necesita un enemigo tú tienes que hacer que el pueblo que las personas que acompañan al líder tengan un enemigo común al que combatir porque es la única forma que tienes de hacerle entender al pueblo digámoslo de esta manera las ideas de el sacrificio de tal por los demás de todo para el pueblo el Estado es el que gestiona todo ese tipo de cosas la batalla contra el capitalismo el enemigo siempre hay un enemigo a partir de ahí lo que nos encontramos es con que este hombre no solo ha hecho en esa famosa carta y durante un montón de tiempo que luego se pone el ventilador es cierto pero no solo durante un montón de tiempo y en esa carta ha conseguido hacer que mucha gente vea es el enemigo que viene en la ultraderecha que viene en la derecha que vienen los malos que sacaban todos los derechos sino que encima ahora tiene horas y horas de televisión diciendo hay que controlar a los medios que no digan estas cosas porque si yo digo esto hay que tal hay que controlar esto que tal hay que manejar a la familia es posible los tres son jóvenes tanto Miguel como Sofía muchas gracias Sofía más joven que tú como Adolfo quiero decir son nativos de las redes sociales utilizan a menudo supongo los tres las redes sociales ahora mismo es posible controlar los medios de comunicación controlar la información voy a poner un ejemplo en tiempos de Franco decía esto no se publica los periódicos no lo publicaban las radios no lo decían y la incipiente televisión tampoco lo decía ahora con internet redes sociales Instagram Facebook Twitter todas las que existen ¿es posible decir esto no esto sí esto no o habría una rebelión anónima de cuidado con esto pásalo 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 bueno el pásalo yo en eso por ejemplo ¿qué pasa con los medios de comunicación? hay muchos intereses y mucho dinero le pone una manguera de dinero en la cuenta y entonces vas a decir un poquito lo que ellos quieren y se ve claramente en algunos medios que llevaban una línea más agresiva de repente se sabe que les han dado a lo mejor 15 millones y de repente esa línea se modera entonces respecto a internet las redes sociales bueno pues Twitter ya no es lo que era o sea de repente bueno a Donald Trump le cancelaron su cuenta en plena campaña en Estados Unidos y le sirvió claro y le sirvió claro pero luego ahora ¿qué pasa? si tenemos las redes sociales puedes expresar muchas cosas pero bueno también tienes que moderar lo que dices porque eso también tiene sus consecuencias entonces al final es una libertad relativa por ejemplo a mí una periodista que me ha sorprendido mucho cuando Sánchez hizo estas declaraciones sobre los medios de comunicación fue Ana Rosa Quintana que con un par de narices en plena hora de máxima audiencia mirando a cámara aplicó dos minutos demoledores a Sánchez entonces hay que ser muy valiente y tener una trayectoria como la suya para poder permitirte decir esas cosas y que en tu programa se siga hablando de muchas cosas y poder decir si esto no es así yo me voy y además yo luego tengo un altavoz en el que podré hablar en otros medios ¿qué pasa? por ejemplo lo que decía antes Miguel de la oposición ¿qué pasa? el Partido Socialista y la izquierda en general siempre han dominado muchísimo mejor los medios de comunicación y no es lo mismo la visibilidad que se le da a la izquierda que al Partido Popular o a Vox y por ejemplo en mi opinión faltan líderes carismáticos o sea sí por ejemplo a mí Santiago Abascal me gusta mucho más que Feijó pero se echa de menos a Iván Espinosa de los Monteros en el Congreso no es lo mismo escuchar a Iván Espinosa que a otros diputados que no tienen pues la misma oratoria la misma rapidez la misma agilidad por muy bien que tus asesores te preparen un papel que lo leas que grites que hagas lo que quieras pues no es lo mismo igual que en su momento en su momento también Macarena Olona pues dio muy buenos momentos en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo que pasa luego también en muchos partidos izquierda, derecha, centro en todos pues que al que brilla hay veces que se le relega se le relega entonces al final se pierde de vista lo que en mi opinión tendría que ser lo más importante que es el bien de España lo que sea mejor para los españoles y para el país en general y cada partido pues mira por lo suyo ¿por qué? pues porque al final hay mucho dinero en juego cada diputado es dinero ¿qué pasó cuando Vox tenía que eran 23 diputados y ciudadanos muchísimos el PP tuvo que poner en venta Génova al final no la vendieron de aquella pero luego sí entonces claro cuando dejas de recibir millones y millones pues el dinero hace que que se desvirtúe lo que tiene que ser lo prioritario luego volveré al tema este que apunta Sofía con respecto a los líderes de la oposición pero antes tanto Adolfo como Miguel se pueden poner puertas al campo en lo que es controlar lo que la gente quiere expresar lo que te digo antes para bien y para mal tú ibas al bar decías una cosa que podía ser la mayor tontería o la mayor verdad y te habían cuatro ahora todo el mundo tiene su teléfono con su acceso a internet y puede montar una tremenda con su teléfono se puede controlar se pueden poner puertas al campo yo tengo una respuesta larga y tengo una respuesta corta vamos con la corta la intermedia a ver yo creo que Sofía lo ha resumido muy bien ya está complicado el asunto sí que es verdad que puso el ejemplo de Donald Trump claro el tema es gente con mucho poder es otra historia y luego mira Elon Musk yo leía bueno yo me gusta leer mucho yo creo que ya se nota luego os preguntaré por un libro que estamos en libro viedo pero bien Elon Musk una biografía muy buena porque leí varias de él bastante malas por cierto pero esta última de Walter Isaacson que es el biógrafo por ejemplo de la biografía de Andrea Gassi que es buenísima hizo una también de Benjamin Franklin bueno es un máquina lo que es biografías Pedro 800 páginas el tío estuvo un año y pico el Isaacson con Elon Musk al lado de él entonces toda la compra de Twitter estuvo con él entonces pues por ejemplo Jordan Peterson que es un filósofo muy cañero muy alternativo muy este programa muy nuestro rollo también lo cancelaron no es de ver a Donald Trump pero también lo cancelaron porque Jordan Peterson da ideas muy alternativas tiene varios libros también 12 reglas para vivir o 12 reglas contra el caos tiene varios libros muy buenos y Elon Musk en cuanto compró Twitter aparte de cepillarse a mucha gente hizo muchas cosas porque él bueno él va lo que va otros sin escrúpulos pero va lo que va y oye la cosa tiene que dar dinero y a mí que queréis que os diga también me parece bien él hizo su cosa para eso es una empresa y a partir de ahí a funcionar y una de las cosas que hizo fue volver a a la cuenta de Donald Trump también la habilitó aunque no es de su es totalmente anti Donald Trump esto es importante Elon Musk separó lo personal de lo profesional dijo vamos a ver ahora yo mando aquí ¿qué es esto que se limite la libertad? y eso hizo con él y eso hizo con Elon Musk y quiero decir que bueno a ver yo me he sentido libre si me preguntas personalmente sin ser Elon Musk esa red social pues parece que se abrió yo nunca he utilizado Twitter nunca pero yo no uso redes sociales habitualmente gracias por lo de joven pero yo no uso habitualmente redes sociales o sea yo publico lo que me interesa a mí para ayudar a la gente al igual que vengo aquí para transmitir un mensaje pues intento transmitir entusiasmo ganas curratelo pues la filosofía en la que creo comparte ayuda pero las redes sociales me parece que hoy en día pues es difícilmente controlable por todo lo que muy bien ha dicho Sofía no me alargo más Miguel la respuesta es sí y no bien vale y muy rápidamente te explico sí y no y medio pensionista no a ver no se pueden poner puertes al campo pero sí que puedes poner digamos alambreres aunque luego caigan es decir Facebook Twitter yo en Twitter tampoco estoy pero Instagram tal se juntan dos elementos fundamentales primero que la mayoría de la gente se ha vuelto una dependencia absoluta de las redes y publica hasta cuando va al váter lo publica absolutamente todo por lo tanto esa dependencia absoluta de publicar todo ya convierte esas redes sociales en el instrumento perfecto de cualquier gobierno cualquier gobernante para sin necesidad de tener que censurar con una pequeña aplicación que programas y que preparas y unos cuantos millones de ojos para meter unos cuantos bots consigues hacer sin tener que cercenar absolutamente nada generar opinión o generar convertir un mensaje el que sea a favor o en contra de lo que quieras eso por un lado ¿vale? entonces eso por eso digo no y sí ¿por qué digo sí? porque efectivamente también hay yo lo veo en Facebook cada día a mí me tienen bloqueados simplemente por poner palabras no sé pones la palabra vacuna en una publicación aunque estés hablando voy a vacunar a mi perro porque le toca pones la palabra vacuna y como ha habido todo lo que hubo en su momento con todo el COVID usted está hablando de esto ¿está usted seguro que quiere continuar si no en su publicación incumple nuestras normativas de tal? es decir ¿no se pueden poner puertes al campo? claro que no evidentemente en internet siempre va a haber la manera de poder seguir opinando lo que quieras ahora bien sí que hay formas de esconder esa censura adornándola de otra manera y luego sobre todo muy importante Miguel Martínez no debe tener ni 200 seguidores por lo tanto lo que diga misa va pero un señor que tenga 2 o 3 millones de seguidores cuidado espera espera hola señores vamos a controlar aquí a este youtuber o este tipo que esto que está publicando genera opinión y entonces ahí es donde empiezan las movidas y los mensajes que si lo dan dorra que si lo de los impuestos que si tal hay formas de controlar y ahora mismo yo personalmente sí que te digo que yo sí que me siento no me siento realmente libre en ninguna red social porque de alguna manera está siempre cohibido da igual siempre que publiques algo sin faltar a nadie pero siempre que publiques algo siempre sale el típico mensajito diciéndote eh yo soy muy vehemente en muchas cosas cuidado con lo que estás diciendo que te bloqueamos la cuenta un mes y te quedas sin poder publicar nada más entonces yo creo que con millones por delante y unos cuantos informáticos todo se puede hacer mirales inteligencias artificiales y todo esto y todas estas cosas yo sí que quería poner un nombre ahora mismo encima de la mesa respecto al poder de las redes sociales de los youtubers de Telegram que es Alvise sí Alvise ha puesto muchísimos temas y ha puesto el dedo vamos en la llaga en muy buenas ocasiones de manera muy acertada gran enemigo de Oscar Puente por cierto ya cuando él era alcalde de Valladolid le sacó un escándalo en el que iba manejando el coche de un contratista o algo así alguien que acudía a licitaciones del ayuntamiento bueno cosas bastante turbias y ahora se presenta a las elecciones europeas está juntando las firmas y la gente va pero en masa a llevarle las firmas para que se pueda presentar y ojo que no saque su escaño que él ya ha dicho que si saca su escaño no va a cobrar que él ha dicho que él no va a cobrar dinero vamos por ser político y que cada mes lo donaría pues a mí me parece que podría hacer a lo mejor una buena labor es un punto discordante un punto libre y a mí me gusta la libertad es que sabes que sucede que mientras no cambiemos muy rápidamente claro mientras no cambiemos la idea que tenemos en este país y he generalizado tanto municipal como regional como tal de los amiguismos nos va a ir muy mal porque claro hacemos de la incompetencia un don es decir ¿por qué Oscar Puente y el ministro? Oscar Puente y el ministro porque y de los acólitos que eran de Pedro Sánchez ganó en Valladolid pero en Valladolid dijeron y no se puede no se puede entonces en agradecimiento Pedro Sánchez cuando tal voy a ponerte de ministro que ya es un máquina o sea no porque sepa de trenes ni porque sepa de autobuses ni porque sepa de transportes ni porque sepa de nada mientras no acabemos con eso y imposible que esto se regenere de ninguna manera esto que comenta la compañera es muy bueno que haya gente de la calle vamos a decirlo así o gente que tal que a lo mejor sin ninguna marca política detrás que no sabremos nunca si a lo mejor alguien se aproveche y tal pues se anime a evidentemente estar en política claro porque ¿qué podemos esperar? claro es que lo vemos a diario en municipios en todos los sitios amigos asesores colegas gente que no tiene idea yo como si a mí me ponen de ministro no sé de agricultura y pesca y no sé distinguir un lenguado de una trucha entonces claro dices ¿qué vamos a hacer? yo como con todo el tema de la ganadería y con todas estas cosas claro si tú desde un despacho gestiones a razón de lo que lees en la teórica como digo yo de los libros y gestiones pero no tienes ni idea al final ¿qué te encuentras? mientras no cambiemos eso tenemos este problema y lo tenemos estandarizado total en el gobierno en los ayuntamientos en todas partes bueno quiero estoy de acuerdo contigo por otra parte pero quiero también plantearles un tema vamos a ver citaba antes Sofía decía hablaba de los líderes que también hay o deja de haber en la oposición vamos a ver el Partido Popular y estamos ahora a unas fechas a pocas fechas de las elecciones catalanas Cifra considera que su éxito llega en la medida en el que Vox no sume correcto el Partido Popular tiene consideran que el Partido Popular tiene la solución al problema de Vox y al problema Sánchez dentro de sus filas y no lo activa me refiero considero que el 80% de los votantes de Vox votarían a Isabel Díaz Ayuso votarían a Isabel Díaz Ayuso no tendrían ningún problema en votar a Isabel Díaz Ayuso el Partido Popular tiene la némesis de Pedro Sánchez en sus filas y no la activa empiezo por Adolfo es profético yo aquí digo que es profético porque no tengo ni idea o sea lo que lo que en este caso pueden pensar o dejar de pensar no tengo ni idea lo que lo que sí creo es que hombre Isabel yo Ayuso yo sí la veo desde luego querida por la derecha en todas sus gamas en general en general va a ver querida entre comillas porque me parece brillante ahí sí que fíjate con todas las letras entonces y sin la ironía de antes que bueno insisto tampoco es que Pedro Sánchez tiene sus cosas por eso está ahí ha sabido remar y sobrevivir pero Isabel yo creo que toda la vamos toda la derecha seguro que seguiría con ella y un poquitín simplemente por un inciso chiste antes de seguir con este tema yo creo que es más difícil hoy en día fijaros lo que os digo es que si no lo digo reviento creo que es más difícil controlar el amiguismo esto es para titular que controlar las redes sociales o sea fijaros hasta qué punto está metido el amiguismo o sea en la idiosincrasia latina española o sea si las redes sociales se las trae romper con el amiguismo yo ya lo veo de vamos de súper para el siglo XXII de Champions League ¿qué pasa? respecto a lo que él dice por seguir un poco con el tema yo lo que entiendo respecto al amiguismo es que cuando estás en ciertos puestos es lógico que busques rodearte de personas de tu confianza pero no puedes caer en decir alguien es de mi confianza pero no tiene la valía para ese puesto exactamente entonces yo puedo entender yo puedo entender la confianza porque es para mí la base de cualquier relación y evidentemente necesitas fiarte de que te están asesorando bien y aconsejando bien pero tienes que decir te estoy poniendo ahí por ser mi amigo y por hacerte un favor o vales qué bueno lo que acabas de decir el derecho a aprobar yo lo defiendo el derecho a aprobar es decir si tienes un familiar ¿por qué no vas a aprobar? correcto más vale malo conocido qué bueno por conocer yo ese refrán lo compro el derecho a aprobar pero si no vales lo siento mucho fuera pero el derecho a aprobar sí y luego cuidado es de ser de buen nacido ser agradecido yo estoy de acuerdo que rodeate está bien pero la confianza luego con la capacidad juntada si no fuera en este caso se me vienen a la cabeza unos cuantos nombres como esta mujer de Jimena Llamedo no me acuerdo otra asturiana también que estaba en el PSOE que era mano derecha el Astra que era prácticamente no era mano derecha sería mano derecha 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 de Sánchez y a volar quiero decir que al final las confianzas llegan hasta donde interesa a la persona pero bueno estoy de acuerdo más o menos con lo que comentáis respecto a lo del liderazgo que comentabas del Partido Popular es obvio que Isabel Díaz Ayuso es la digamos excepción que confirma la regla que os decía yo antes de entorno del mensaje Isabel Díaz Ayuso estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ella tiene una capacidad inmensa enorme de comunicar y de transmitir y de llegar es una señora que sale ante un atril no tiene ningún problema en decir la mayor locura que algunos pueden parecer locuras o no y lo transmite bien y llega al mensaje ¿cómo que vais a cerrar los bares? aquí los hosteleros que hablan lo que quieran que a quitar su madrileña que los protege ¿cómo que vais a hacer tal? con ese tono chulesco con ese tono tal llega es un mensaje que llega el otro día en el desfile de la comunidad de la fiesta de la Comunidad de Madrid de 4 de mayo le hicieron un vídeo no sé si lo viste donde ya está estaba sonando el himno de España cambiaron el himno de España y pusieron la marcha imperial de Darth Vader bueno pues ese vídeo está siendo aclamado por sus propios seguidores es decir le hicieron ese vídeo con el objetivo de hacerle daño y le ponían cuando Darth Vader y ese vídeo lo aclaman sus propios seguidores tiene un carisma tremendo ella tiene carisma pregunto a Sofía ¿es la némesis que podría? la prueba es que Madrid es una comunidad de derechas y a raza o sea Vox me refiero vamos Vox en Vallecas Vox en Madrid pues hombre mayoría absoluta Isabel Díaz Ayuso sin ninguna duda por supuesto si la pusieran de candidata cuantísima gente en toda España no votarían a Núñez Feijó pero si votarían a Díaz Ayuso sería un problemón para Vox que pusieran a Díaz Ayuso de candidata y ahí tenemos el problema que es lo que también es el el kit de la cuestión Isabel Díaz Ayuso tiene el respaldo de toda la derecha seguramente sí pero de toda la derecha que no o sea el que tiene el carnet del partido en el bolso no sé por qué me da la sensación y creo que a la inmensa mayoría de votantes del partido popular o de la derecha en general le da la sensación de que lo que hay en la derecha hacia Isabel Díaz Ayuso no es un digamos compañerismo una gratitud o un jolín que líder esa tenemos más guay sino que lo que hay es miedo y terror y pavor o sea es decir que no hay un apoyo realmente que diga al partido popular hostia tenemos que apoyar a Isabel Díaz Ayuso potentemente sino que lo que hay que es como un miedo y ese es el problema que hace sombra hace sombra exactamente eso es lo que digo antes o sea hay veces que no interesa que alguien te pueda hacer sombra vamos a intentar taparla ¿qué pasa? que cada vez que la intentan tapar la han victimizado ahora por ejemplo la han intentado atacar con los negocios que haya podido tener su novio hace un tiempo lo que sea pues a lo mejor le acaba costando el puesto al fiscal general por la revelación de secretos entonces ¿qué pasa? Sánchez dice me voy a tomar 5 días porque es que se están metiendo con mi mujer que le han abierto una causa por corrupción y por tráfico de influencias y resulta que o que mala es la prensa que dicen esto de mujer pero si dicen lo que sea de la familia de Ayuso si dicen lo que sea pues yo que sé anda que no le ha hecho a la izquierda escraches a mujeres voy a decir a mujeres porque aquí como se habla tanto de las mujeres pues las mujeres a Macarena Olona a Cristina Cifuentes a Isabel Díaz Ayuso seguro que me dejo alguna más y han sido salvajes las declaraciones que había hecho Pablo Iglesias en su momento de la azotaría hasta sangrar y ahora resulta oye no es que están diciendo que tu mujer con Hidalgo el de Globalia ha tenido alguna gestión y alguna recomendación y de repente el gobierno de España rescata su aerolínea con 600 millones de euros de todos los españoles y es que qué malos son que lo dicen hombre bueno en el programa Cracovia de TV3 hicieron una versión de Ayuso con la canción de Nebulosa y la tía se encumbró también con la canción con la versión de Nebulosa que por cierto hasta la versión es buena sabe lo que sucede que con Isabel Díaz Ayuso es casi lo contrario a Sánchez en cuanto a la estrategia Sánchez es la víctima es el superhéroe que renace es Batman la tercera renace después de que le han roto la espalda y renace con poder y lucha sin embargo Ayuso no es un superhéroe Ayuso es magneto Ayuso es ¿en qué me atacáis? Toma ataque ¿en qué me atacáis? Toma ataque más fuerte se vuelve entonces es una es curioso ese paralelismo tal cual así es así es el universo Marvel en este caso o Marvel no DC DC y Marvel DC y Marvel Batman es DC y el otro es Marvel eso tuve que meter un poco de los dos bandos eso es no podía ser de otro modo bueno recta final voy a pedirles un libro porque estamos en Libroviedo que ya abre sus puertas voy a pedirles un libro y voy a pedirles que me lo razone este libro que me he leído y por qué ¿vale? de acuerdo voy a comenzar por Adolfo no sé si me va a decir el príncipe de Maquiavelo que hoy ha estado por aquí sobrevolando el tema durante todo el rato uno ¿eh? complicado ya veo que tengo muchos abiertos bueno pero uno a ver only one a ver por ir a lo que estamos ¿no? que es política y yo creo que bueno como se puede ser una persona buena gente diría ¿no? porque al final yo eso es lo que he hecho de menos aquí en España o sea alguien que te apetezca digas ostras me apetezca que me represente esta persona porque creo que es buena gente aparte de buen profesional o buena que eso si es que no lo discuto estoy seguro que todas las personas de verdad de todos los partidos pues tienen su capacidad o sea yo no discuto de verdad que cada persona tiene su talento y lo desarrolla y seguro que hay pero sí que he hecho de menos buena gente entonces vuelvo al príncipe de Maquiavelo ahí mira él habla que desgraciadamente la buena gente no llega al poder máximo en general entonces bueno yo quiero creer que cuando llegue Isabel pues que sea la excepción o la regla yo solo quisiera creer entonces bueno me quedo con ese libro el príncipe con ese libro el príncipe de Maquiavelo Sofía pues yo El hombre en busca del sentido de Víctor Frank ¿por? bueno porque lo estoy releyendo ahora todos bueno cada momento tiene su libro yo creo y me parece que en las situaciones más adversas puedes encontrarle el sentido a muchas cosas hasta en las situaciones más difíciles entonces me parece que es un libro que también te enseña a valorar y apreciar muchas cosas vamos con Miguel yo siempre recomiendo un libro que me fascinó que me encantó de Cedric Mitchell que se trae en las nubes lo recomiendo enormemente porque es un libro que mezcla seis estilos literarios en uno y cuenta desde el siglo XIV hasta el siglo XXX y muchos la evolución en diferentes estilos literarios de personajes que de alguna forma están interconectados entonces es un libro entre ciencia ficción aventura acción con diferentes estilos que me parece fantástico para que la gente conozca en un mismo libro diferentes estilos narrativos muy entretenido muy ameno muy divertido y que creo que merece mucho la pena para salirnos un poco también temas políticos y tal que también un poco la ciencia ficción de David Mitchell el Andas de las nubes hay una versión de una película que se hizo los Wachowski hace ya unos años pero mejor el libro bueno pues con esas recomendaciones nos quedamos en este caso yo como soy el que modelo digo dos que son La sombra del águila y no venga vamos a decir una nada más La sombra del águila de Arturo Pérez Reverte es así de de chiquito y es desternillante de la risa y se lee en una sola tarde La sombra del águila en este caso muchísimas gracias a los tres me despido de ellos en el orden en el que los presentamos Adolfo muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche Gracias a vosotros y por todo por las recomendaciones me voy a leer el de Miguel que no lo he leído y el de Sofía es un librazo recluso 119.304 creo que era te deja claro lo que eres cuando estás en un campo de concentración y lo que comenta a nivel de valorar que estamos aquí de paso que muchas veces no sé de qué vamos y saber que oye que también se puede salir si ese hombre salió de ahí no va a poder con muriendo toda su familia no me hagas spoiler un fenómeno léelo yo estaba intentando no hacer spoiler no me hagas spoiler mira valora muy mucho la recomendación de Miguel y la tuya la mía no la valora bien la tuya es que es la mejor pero no puedo decirlo ahí está yo después de reverte lo tengo que leer todo gracias Sofía muchas gracias como siempre Miguel gracias un placer como siempre encantado bueno pues gracias también les damos a ustedes por no haber sintonizado el Real Madrid-Bayern y quedarse con nosotros recuerden que mañana en el programa de Javier Neira la caja negra bueno pues se abordará este tema desde otro prisma bueno pues con sus invitados esas medidas que insinuó el presidente del gobierno Pedro Sánchez en qué se van a sustanciar en lo que se refiere a los medios de comunicación en lo que se refiere a la justicia gracias ánimo y adelante buenas noches un saludo cosas